¡Muy buenas a todos, señores y señores! Hoy toca partido de la FA Cup y la expectación es máxima, Paco. Un torneo conocido por sus sorpresas y por tener un ambiente fantástico como el que tenemos hoy en la grada y que siempre deja partidos muy interesantes. En el partido de hoy juega el Manchester City, que intentará ganar a Leverton. De Bruyne, un jugador en progresión, un futbolista que puede darnos muchas sorpresas en el futuro. Para mí Manolo tiene todo lo necesario para ser clave en el ataque. Es muy bueno, muy bueno con el balón en los pies. Juega muy bien en corto y en largo. Y sabe regatear. Bueno Paco, hoy vamos a ver a un equipo al que le encanta intimidar al rival durante todo el partido. Este equipo siempre juega a presionar al rival a través de todo el campo, Manolo. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Y este equipo que ha optado por jugar con cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba. Es decir, lo de toda la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores. Manolo está muy equilibrada también. Ya no hay tiempo para especular el balón hecha a rodar en la FAK. El principio del partido nos puede indicar por dónde van a ir los tiros, Manolo, porque en esta competición todo es posible. Oportunidad para centrar. ¡Sanet! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. Vaya centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pone, normal que haya acabado el gol. No perdonan desde ahí. Impresionante combinación de equipo. Buena llegada al área rival. Enviando el balón al fondo de la red tras un fantástico centro. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va a 1-0, señoras y señores. Quiere quitar el cuero. De Bruyne. Mangala. Fomen. Fernandinho. Sané. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Balón que busca de Bruyne. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Le arrebatan el balón al rival. Podría pasar. Se sale con la suya. Diñez. Bernal. Gana. Que bien filtró con intención. Que bien buscó el hueco. Ahí vemos el despeje del portero. Walcott. Walcott. Chuta Walcott. Bloquea bien. Del. Fomen. Fernandinho. Buen pase filtrado. Buen pase filtrado. Quiere ponerle al espacio. Es esférico va al otro lado de la meta. Gana. Sin embargo nadie llega para rematarlo. Richard Lisson. Walcott. Gana. Leverton busca la jugada de ataque. Falla el pase y lo recupera el rival. Se disponen a sacar desde la banda. Tira. Walcott. Guelle. André Gómez. Richard Lisson. Y tira, Claudio Bravo destiene el show El pase no le sale como esperaba Sané, Gabriel Jesús, Maré Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Se ha colocado muy bien y Paco desde allí la ha embocado al fondo de la red Ha cogido la pelota muy cerquita de la portería y no ha dudado, muy bien hecho El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles Diñé, Pernar, André Gómez, gana Ese pase al hueco puede hacer daño Ya en ese ataque levanta la bandera, ahí fuera de juego Excelente pasa el espacio Gabriel Jesús Zoma Diñé Pernar Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él Fernandinho No ha conseguido controlar el esférico Que nadie se despiste, que ojito Puede haber contra Y el equipo rival le corta las alas Apropiándose de la bola Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Walcott Chuta Walcott Le pegó muy abajo el balón y salió muy arriba Han estado a punto de ponerse a uno El entrenador no para de dar ánimos e instrucciones a los jugadores Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Tres, tres minutos más Ni mucho ni poco, ha sido diplomático Gracias Antonio, no se te escapa una Fomen Sané La bola va al área Despeja en el centro Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe en el resultado 2 a 0 Paco, me ha encantado La primera parte de este tío Ha marcado y su equipo va ganando Y la segunda mitad se presenta con buena cara Así que imagino que estará más que satisfecho Comienza la segunda parte de este choque de la FH Esperemos que no nos decepcione, de verdad Vaya jugada, podría ser peligrosa Bernardo Silva Intercepta el pase Walker Richard Lisson La pelota cambia de pies Esto huele a peligro La defensa no llega al pase de De Bruyne Sané Ha sorteado a los defensas Sané Córner que sacará el FITI Mareff saca el córner Buen pase Pero amigo mío Para el rival Gabriel Jesús Mangala De Bruyne Está intentando provocar el fallo del rival Mareff Le pega De Bruyne Qué gran parada del meta Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar Mareff Mareff saca el córner Qué bien defendió esa acción Corta la jugada Le pega De Bruyne Richard Lisson Kevin De Bruyne Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Parece que hay movimientos en los banquillos ¿Qué me cuenta Ruiz? Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Corta el pase y puede haber contraataque Y corta la jugada con una gran intercepción De Bruyne De Bruyne Bernardo Silva Bernardo Silva con ocena de marcar Y gol Marca el Manchester City Y otro gol más para el colchón de Tantor Como dirá Soluta para el equipo Es que además se lo están poniendo fácil Manolo ¿Los otros reaccionan o esto está acabado? El marcador es cada vez más contundente Singurso Tosun ¡Qué oportuno! Abre el cuero a la banda ¡Qué gran centro para Güero! El defensa sale con el balón Pero aún no se ha quitado la situación comprometida encima Sergio Güero Tosun ¡Walko! ¡Qué bien buscó el hueco! Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él El árbitro señala Saque de banda Vemos a Guardiola Desesperado ordenando Que entre un jugador rápidamente Pues mira Manolo Te lo voy a contar así Ya has tenido suerte Se retira de Bruin A quien sustituye David Silva Este hombre ve pases que nadie más ve Gracias Antoñito Parece que la calma vuelve Singurso Así es como se busca El hueco a la espalda ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! Y reducen distancias Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo Vamos a ver qué pasa La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Han conseguido marcar Pero a este equipo le queda mucho por hacer González Está claro Manolo Al equipo local tiene que salirle todo bien Para sacar algo positivo Y si lo consiguen Saldrán desde luego en todas las noticias Singurso Excelente pasa el espacio Ahí está Chuta Pega en el larguero pero sigue en juego Han conseguido alejar el peligro Era una buena oportunidad Ese balón iba para adentro Pero acabó en el palo Ay, ay, ay Veo que no lo está pasando nada bien el colega Antonio Sí, sí Se ha echado la mano a la zona dolorida Espero que no sea nada grave Madre mía Entendido, gracias No te despistes hermano Se va a producir un cambio Se trata de un nuevo jugador Que entra en el Everton Antonio Así es Manolo Hay cambio Veremos si se trata de un relevo de hombre por hombre O si esta sustitución afecta al dibujo del equipo Gracias Antonio No se te escapa una Buen pase filtrado Buena bola Ha visto el hueco a las mil maravillas Sale y coge el esférico suelto El árbitro mira al reloj Pero cuánto queda Un minutito para cumplir Qué gran visión de juego Qué gran oportunidad Tremendo Y gol 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 Del City Parece que el guardameta logró rozar el cuero Una lástima para su equipo El partido podría haber tomado un rumbo muy distinto Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva El entrenador está encantado con el juego de su equipo Están dominando con mucha claridad A este encuentro ya le queda un suspiro Y el resultado está más que decantado hacia un lado Lo único que nos queda por... El árbitro señala el final del partido Que termina con 4-1 Adiós muy buenas Han perdido el partido Y con el Paco Lamentablemente la copa Han trabajado muy duro Eso no se puede negar Pero en el último momento Les fallaban las fuerzas Mira Paco por favor Aprovecha para darme tu opinión Sobre el argentino Kun Agüero Puede estar muy contento Manolo Por la victoria y por el gol Oportunidad para centrar Sané Gol, 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 gol Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado Sané Gabriel Jesús Gabriel Jesús Mare Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre la remonta Está intentando provocar el fallo del rival Mare Le pega De Bruyne Qué gran parada del meta Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar De Bruyne Bernardo Silva Bernardo Silva con ocena de marcar Singurso Así es como se busca El hueco a la espalda Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Y reducen dista Qué gran visión de juego Qué gran oportunidad ¡Tremendo! ¡Gracias!